Bueno, os voy a contar la noticia otra vez, ya la comenté por aquí en mi otro canal, qué pasó en Barcelona el pasado lunes. Un grupo de chavales, 8, incluso 10, engañan a un menor y le agreden, o sea, le provocan una encerrona que vaya a un parque o un sitio, una chica que hace de señuelo y allí hay un grupo de energúmenos que le está esperando y se ensañan con él, se lían a patadas y le roban la cadena y el teléfono. Dicen muchas fuentes, la mayoría de periódicos que he leído, que se trataba la víctima de un niño autista de 16 años, o sea, la víctima es un joven autista de 16 años. También todos los medios de comunicación al principio decían que los agresores eran un grupo de menas, o sea, menores extranjeros no acompañados, o sea, gente que viene ilegalmente a España y que se les da una acogida porque no se les puede echar porque son menores. Esta gente viene engañada, los menas, les hacen creer que aquí van a ganar la vida cuando aquí un menor no puede trabajar porque es menor y se encuentran encerrados, bueno, encerrados no, porque tienen libertad de salir y de entrar y de hacer lo que quieran en unos centros o edificios que, bueno, la indignación en las redes sociales en el primer momento derivó en que estas personas, sobre todo, eran extranjeros. Y entonces la sociedad, parte de la sociedad, se dedicó a defender a los menores, o sea, para que no se estigmatice, para que no estigmaticemos a los pobres inmigrantes menas, en este caso, que cometen una agresión. Y es que no me lo explico. Yo la primera noticia que oí del tema este fue ya, os estaba comentando en el vídeo anterior, en Julio Otero, y no la entendí, no entendí la noticia. Y se conoce que al parecer grupos políticos y personas o miembros de partidos políticos habían condenado la agresión al joven autista, o sea, condenamos una agresión a un autista que le provoca una encerrada, le roban el móvil, una cadena, le rompen la camisa y terminó medio desnudo el chaval huyendo. Y además, los autistas no sabemos defendernos. ¿Cómo enfocaban la noticia? Criticando a todos los que habían criticado la agresión, insultando, parece ser, o cargando las tintas contra los inmigrantes. Y salió un grupo de defensores de que no se estigmatice a esta gente. Vamos a ver, no se trata de estigmatizar o no. Primero, en España no tendría que haber ningún menor inmigrante. Y no tendría que haber ningún inmigrante ilegal. Todos los CETI se tendrían que vaciar y mandarse todos esos inmigrantes a su país de origen. Partiendo que tenemos 4 millones de españoles en paro y jóvenes españoles que tienen que emigrar a otros países, que por cierto lo hacemos con contrato legal de trabajo para trabajar legalmente cumpliendo los papeles, no saltando vallas ni yendo en patera, hinchable. Cumpliendo esas premisas, en España tendría que haber cero, cero inmigrantes ilegales. No digo inmigrantes. A ver, ¿qué? Luego los progres creen esto que es racismo, delito o delito. No. Tendría que haber cero inmigrantes ilegales. No tendría que haber nadie, nadie, ningún extranjero sin trabajo. Tú vienes, joder, que no hay yo control de fronteras todos los sábados en D-Max. Tú vienes en aeropuerto y tienes que presentar los papeles en el aeropuerto. Coño. Inmigrantes. Vienen a trabajar, vienen a lo que sea. Inmigrantes, aeropuerto, fronteras. Si no cumplen los requisitos, les echan. Coño. Vienen en patera a Canarias, no cumplen los requisitos y no solo no les echan, sino que les dan acogida. Algunos tienen habitación delito todavía en Canarias, otros los han trasladado a la península y algunos terminan en centros de estos que les dan de comedia y cama. O sea, que tenemos españoles durmiendo en la puta calle con esas temperaturas que están haciendo porque no hay camas en los albergues. Y claro, hombre, las ONG es que van a decir que hay que defender a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque les dan dinero por ello. Volvamos al tema de... del pobre chaval autista al que han agredido. Vi el jueves en espejo público por la mañana como gente, me imagino que tontos izquierdas progres, se encaraban... Esto era un vídeo que publicaban en antena tras televisión por las mañanas. Se encaraban con unos señores que querían ir a una manifestación y decían que ellos iban a defender al niño. O sea, unos señores que iban a un acto, a una manifestación, a defender a un niño porque ha sido agredido, apaleado por unos sinvergüenzas. Y ha habido gente que si me indigna a mí que agredan a un niño, si me indigna a mí que agredan a alguien de mi condición, ya seas gay o ya seas autista. Porque yo soy ambas cosas. Me indigna más. Me indigna que agredan a alguien, pero me indignan todavía más que abusen de un menor y que se aprovechen de que los autistas no sabemos defendernos. Pero ver todavía gente encararse con alguien que va a defender al niño en la manifestación. Y decían, nosotros estamos aquí por el niño, sin ideología. Y unos energúmenos les llamaban fachas y fascistas. Pero, ¿qué estado de mierda es este? O sea, si hubiese sido un español el que hubiese agredido al niño, todo el mundo estaría, ese... bueno, todo el mundo, igual alguien defendía al agresor. Pero, oye, como es extranjero, no hay... coño, que violan en Pamplona una manada, una manada, en San Fermín, esa una chica. Y volaron otra en Andalucía. ¡Oh! ¡Malos la manada! ¿Por qué? ¿Porque son españoles? Ah, pero ¿qué cojones pasa aquí? El delito es la violación. Al día siguiente hubo otra violación de una manada de ecuatorianos o no sé quién a una chica y se silenció todo, se tapó todo. O sea, la manada de Pamplona, mal. Que sí, yo estoy de acuerdo con que está mal. No hay que violar a una niña. Pero, oye, cuando te viola a unos extranjeros, hay que taparlo. Y todos los medios de comunicación progres tapan. Aquí se ha tapado. Al principio se decían que eran menas y luego ha desaparecido un dato. Ahora, maldita.es, dice que no se sabe la nacionalidad. O que los mosos no han querido hacer público el dato. Bueno, que si son unos chavales, hijos de su papá y su mamá, que les protegen encima de sus casas, que se dan casos, que a mí me han agredido en redes sociales y todavía les protegen. Y todavía tengo al padre y a la madre insultándome a mí. Es que tiene cojones. En España, los padres... ¡Ay, pobre hijo mío que no será patrón! El niño pegaba al profesor y se enteraron todavía con el profesor. O sea, hay que defender al niño. Bueno. ¿Violaron en Pamplona? Muy bien. Critiques a los violadores. ¿Violaron a no sé quién? Porque era... ¡Ay, se silenció! Se tapó. Eh, roban. ¿Quién roba bolsos? ¿Quién les dice pegamento? Que sí que habrá españoles. ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa los datos? ¡Ay, para que no haya racismo! No, a ver. No habría racismo si los que roban no fuesen extranjeros. Pero todo el mundo sabemos que los rumanos robaban tal, los otros robaban tal, y los otros roban tal. Y... ¡Pero qué cojones va a hacer un extranjero, un barroquí en España, un menor! ¿Qué va a hacer si no puede trabajar? Si no hay trabajo para los propios españoles, ¿qué terminan haciendo? Y además, estos menores, de los que están en los CETI, y voy a hablar ya de los CETI si me acabo, es que no tendría que existir ni un CETI. Los menores tendrían que estar con su familia, y si su familia está en Marruecos, en Marruecos. Y que no va a venir nadie a España a trabajar, porque en España no puede trabajar menores de edad. A ver si lo entienden los marroquíes, los subsaharianos, los magrebies, o los que sean. Y al final hay gente que termina robando, esnifando pegamento, que esto ocurre mucho en el País Vasco. Chavales que están menores en albergues, incluso en Carranza, se encararon con la policía, y atacaron a los cuidadores, y agredieron a la policía vasca. O sea, tenemos gente no educada, que vienen con una falsa promesa, engañados aquí, creen que aquí van a trabajar y van a encontrar dinero, no encuentran dinero, y se dedican a robar. A robar y a atacar a la gente de aquí. Y como un partido político, oh, extrema derecha, según Julio Otero y todos sus contertulianos, y según canales de estos, progres, oh, critican la agresión porque la han hecho, decían, presuntamente, unos menas. Oh, los malos son los que critican, es que están estigmatizando a los inmigrantes. ¿Os acordáis de la manada de Paderresa? Pero sí de la de Pamplona. Y de la de los ecuatorianos. Primero, si no hubiera ningún inmigrante ilegal en España, no estigmatizarían a nadie. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con todos los inmigrantes que están legalmente trabajando en España. El chino del hueco, el del colmado, el del bazar, el magrebí que tiene ahí una tienda, un locutorio, si están pagando impuestos y están trabajando legalmente, no hay racismo en España. Como la señora esta negra del otro día, que encima de llevar la mascarilla bajada, en el metro, todavía insultaba al señor que le dijo, que tapes en la nariz. Y todavía el malo era el señor, por decirle a la señora, tapes en la nariz. A ver, y la negra, diciendo, racista, no, 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 racista no, tú maleducada, que te estás violando la ley. Viene aquí a España, y encima, incumpliendo todas las leyes. Y se creen que, ah, por ser magrebíes, por ser negros... Y nos insultan, ah, racista, no, no, no. Racista no. Estoy en contra de los ladrones, estoy en contra de los agresores, y estoy en contra de todo que cumpla la ley. Sea español, o sea de cualquier sitio que sea. Y tendremos que ver una estadística, a ver, de dónde son toda esta gente que se dedica a robar, o de qué nacionalidades. Claro, si vienes y no encuentras trabajo, yo veo, lógico, que terminen delinquendo. Pero claro, esto es que no se les tendría que dejar entrar a nadie ilegal. Igual que en Dimash, control de fronteras. Cuando vienen por el aeropuerto y la frontera, tienen que cumplir unos requisitos. ¿Por qué cuando vienen en patera o saltan la vallano? ¿Qué pasa? Que solo hay una ley para aquí, para nosotros, y luego otra para otros. La ley tiene que ser igual para todos. Y la señora esta negra que decía, racista, al señor anciano, porque le dijo, súbete la mascarilla, pero qué racista ni hostias, súbete la puta mascarilla. Y no voy a añadir ningún comentario racista. Estoy en contra de todas las agresiones, las haga quien las haga. Y en contra de todo quien tapa la nacionalidad de quien hace las agresiones, porque son extranjeros y les estigmatizamos. Incluso hay que encararse con... con quien critique, porque claro, es que criticar el delito es racismo. Hombre, cuando se lo hace alguien español, pues se publica español. Ahora, si eres de otro país ya, se tapa la nacionalidad para que no se sepa. Para no estigmatizarles. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más videos como estos, suscríbete. Es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un video. Y si te ha gustado este video, dale un like. Muchas gracias.